El crowdfunding es una manera de financiación que existe desde hace poco, que sirve para financiar proyectos que no tienen al apoyo de otras fuentes de impresos. Yo lo veo como una manera también de financiar a un artista a priori. Normalmente la cultura siempre se paga a posteriori, cuando el arte está hecho ya tú vas a verlo o tú lo vas a adquirirlo, y esto es una manera de conseguir que algo sea posible poniendo tu confianza en ese artista. Tenemos un proyecto que queremos llevar a cabo, nuestro segundo disco, y queremos que suponga un salto de calidad con respecto al primero, que fue autoeditado totalmente, y no tenemos ni el apoyo de discográficas, ni de productoras, ni de nadie, y por eso estamos recurriendo al crowdfunding. Un disco no solo es entrar al estudio y grabar, hay mucho más, desde masterizar, mezclar, todo lo que lleva en la postproducción, hasta producirlo físicamente, luego hacer las camisetas, marketing, promoción, distribución, todo. La gente puede preguntarse ¿por qué 4.000 euros? Bueno, una producción puede suponer mucho más gasto de lo que la gente imagina. Hace falta alquilar un estudio, que es muy caro, durante muchos días, por grabación, mezcla, masterización. Hay que tener un técnico ahí que lo produzca, y además hay que añadir, crear las copias físicas, distribuir las copias físicas. Esto requiere la ayuda de gente profesional en el sector de la música, que nos va a ayudar a conseguir ese producto, que no se puede hacer en una casa, que se tiene que hacer en un estudio de calidad profesional, como esto a la música que escucháis vosotros o tenéis en vuestro ordenador. Si nos ayudas, pasarás a ser parte del proyecto, y podrás llevarte recompensas a cambio en función de lo que aportes. Desde una descarga anticipada del disco, para escucharlo antes que nadie, hasta camisetas, discos firmados, póster, hasta concierto privado, donde tú nos digas, incluso si quieres venirte a gira con nosotros, también tenemos esa recompensa. Hemos elegido para mí, porque para nosotros era la forma seria de hacer un crowdfunding. O sea, podíamos hacer un vídeo y subirlo a YouTube, y pedirle a la gente de sus casas, pero no íbamos a poder tener un sello de una garantía, de que dijese, es que no, es que tu dinero va a ir a un proyecto, va a ir a un proyecto que nosotros hemos revisado, y que nosotros sabemos lo que es, y no se va a perder ese dinero en el aire. Es un todo o nada, necesitamos, si no llegamos a los 4.000, no sale el dinero de las manos de los mecenas. Somos Muga, somos un grupo de... Bueno, tomamos un poco de lo que nos da la gana. Somos Muga y somos un grupo de funk. Somos Muga y somos un grupo de rock progresivo. Muga. Rocks y codélico. Como un estilo. Hacemos... Funky. No, no. No, no. Progresivo, jazz, no sé, lo puedes llevar como quieras, ¿no? Esto es un grupo de funk, puro y duro. ¿Por qué te ha hecho eso? ¿Cómo que género? Bueno, en cualquier caso, somos Muga, y cualquier aportación o colaboración que podáis hacer con nuestro proyecto, estaremos muy agradecidos. ¡Graciaaaaaaas! 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 ¡Graciaaaaaaas!